¡Suscríbete al canal! Esto es lo que dijo a falta de solo un día para que Canadá, Estados Unidos y México firmen un nuevo pacto comercial T-MEC. Las tres partes siguen ultimando algunos de los detalles, afirmó el jueves la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland. Estas son sus declaraciones se firma el nuevo tratado el 30 de noviembre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se firmará finalmente este viernes 30 de noviembre a las 6 horas de México, informó Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Acá más detalles USCA impulsará más empleos y mejores salarios. Peña Nieto en un mensaje video grabado, el presidente Enrique Peña Nieto afirma que con el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos llamado USCA se promueve un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental. Además de impulsarse a la creación de más empleos y mejores salarios, en beneficio de los trabajadores de los tres países. Peña Nieto indicó que también se otorga la plena certidumbre a los intercambios comerciales y a las inversiones. Aquí el mensaje completo. AMLO resalta actitud de Trump para lograr acuerdo comercial trilateral en conferencia de prensa desde Guanajuato. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio su postura al alcanzarse un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, dejando atrás el TICAN. Se logró un acuerdo trilateral, aunque falta la aprobación de los respectivos congresos de México, Estados Unidos y Canadá. Además, resaltó que gracias a la actitud del mandatario estadounidense Donald Trump se logró un acuerdo. Debo reconocer que el presidente de EU, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante, y se logró este acuerdo que es benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos. Además, López Obrador señaló que se cumplieron los objetivos, mejorar los salarios de los trabajadores, industria automotriz y el derecho soberano sobre petróleo e industria eléctrica. Tres naciones refuerzan ciberseguridad por Gabriel Santomila México, Estados Unidos y Canadá. En el nuevo acuerdo de libre comercio van a sumar la cooperación para hacer frente a la ciberguridad, para identificar amenazas en el comercio digital que tendrán los tres países y que afecten su crecimiento. El documento incluye disposiciones fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del comercio digital, como es la protección a los datos personales, aranceles aduaneros, no discriminación de productos digitales, libre flujo de información, firmas electrónicas, ubicación no forzosa de servidores informáticos, entre otros. Establece diversas disposiciones encaminadas a proteger el consumidor, facultando a las partes para que implementen medidas con el propósito de limitar o evitar el envío de las comunicaciones electrónicas no solicitadas. Esto favorece a mejorar la interacción en el entorno digital. Prevé esquemas legales y prácticas no discriminatorias para proteger la información personal de los usuarios del comercio digital. Esta disposición es un factor fundamental para generar confianza en la realización de las operaciones electrónicas. Contiene disposiciones para fortalecer la cooperación en temas relevantes como la ciberseguridad. Asimismo, mejorar el gobierno digital abierto, promover el acceso de personas con discapacidad a tecnologías de la información, y desarrollar mecanismos sobre el sistema de reglas de privacidad transfronteriza. Evitar la transferencia del código fuente contenido en un programa informático como condición para realizar negocios. Lo anterior, permite proteger la innovación y la propiedad intelectual de los creadores del código fuente. Asimismo, impulsar el crecimiento de servicios informáticos interactivos, en donde se busca propiciar el desarrollo de plataformas informáticas que permitan la interacción entre usuarios, garantizando el derecho a la libre expresión. Facilitar el acceso y uso de los datos gubernamentales públicos, reconociendo su importancia para el desarrollo económico y social, para la competencia y la innovación. A México lo fortalecer en el desarrollo del comercio digital, impulsando la participación de las MIPIMES mexicanas, estable reglas que dan certeza jurídica al gobierno, al sector empresarial y a los consumidores, así como protección al uso de los datos personales. Y mantener un marco legal que rija las transacciones electrónicas, y se identifican oportunidades de negocio en tecnologías de la información. Peña Nieto, Trump y Trudeau charlaron por teléfono. Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y en seguida, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en sus conversaciones, el presidente de la república constató que la nueva versión del tratado resultado de la voluntad política de los tres gobiernos cumple con las expectativas de México al igual que las de Estados Unidos y Canadá. De manera particular, el presidente reconoció el papel constructivo Jesús Seade, representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en las negociaciones, así como el acompañamiento comprometido del sector empresarial mexicano. Trump recalca que siguen los aranceles al acero, y aluminio de Canadá y México. El presidente estadounidense, Donald Trump, recalcó hoy que los aranceles al acero, y aluminio de México y Canadá siguen en vigor al espera de encontrar una alternativa, entre la que mencionó la posibilidad de imponer cuotas. No vamos a eliminar los aranceles al acero y aluminio a México y Canadá, afirmó Trump en un discurso tras alcanzar un acuerdo para reformar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, PECAN. El mandatario justificó la permanencia de esos aranceles al considerar que es fundamental proteger la industria siderúrgica estadounidense. F. Proteger empleo Primordial para Canadá El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes que su país hizo algunas concesiones difíciles para alcanzar un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un trato alcanzado a última hora del domingo comprometió a Canadá, México y Estados Unidos en un pacto trilateral que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como el acuerdo comercial más importante que hemos hecho hasta ahora. Tuvimos que hacer concesiones y algunas fueron más difíciles que otras, dijo Trudeau en una conferencia de prensa en Ottawa. Nunca creímos que sería fácil, y no lo fue, pero hoy es un buen día para Canadá. Reuters Trump felicita a Edniam lo Llegamos a un hito para el mundo y la nación. Así comenzó su discurso Donald Trump tras la renegociación del pacto comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Entre felicitaciones para su equipo, destacó que este acuerdo siempre fue prometido en campaña pues el TICAM fue el peor tratado que firmó su país. También reconoció el trabajo en equipo que realizaron el presidente Enrique Peña Nieto, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los dos y les calificó como hombres extraordinarios. Quiero darle gracias a Peña Nieto, tuvimos desacuerdos pero le tengo gran estima, no sé si he con acento agudo a mí, es un hombre excepcional, es una persona maravillosa también gracias a López Obrador que le ha dado todo su apoyo a la renegociación. Le hemos dado un importante impulso a nuestra relación a los buenos deseos se sumó uno para el primer ministro Justian Trudeau, sabe que tuvimos roces y dificultades pero este es un acuerdo favorable para nuestras tres naciones, y nos pone en una posición privilegia de cara al comercio global, mencionó. El tema laboral para México por Gabriel Santo Mila con los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio, México completará el proceso de implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, publicada el 24 de febrero de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El documento entregado al Senado de la República, indica que México se compromete a aplicar efectivamente su legislación laboral, ya no incumplirla de una manera que afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales. Se aplicarán medidas que contribuirán a mejorar el ambiente laboral en las partes, por ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo, y la procuración de un ambiente laboral libre de violencia. Se alientan la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del capítulo. Asimismo, se incluyen disposiciones específicas para México en materia de negociación colectiva, tales como, garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva, y a formar o afiliarse al sindicato de su elección, establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos. Igualmente, establecer requisitos para el registro de contratos colectivos, y garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados. Posicionamiento del gobierno electo México está mejor posicionado para dar curso a los ejes del presidente electo, destacó el futuro canciller, Marcelo Obrador. En un breve mensaje a medios aseguró que Andrés Manuel López Obrador ha seguido con toda atención la renegociación, y seguirá a la culminación de este proceso. Participamos en calidad de observador donde se buscó facilitar mecanismos para promover el diálogo, y así garantizar el respeto a soberanía del Estado mexicano en particular en el sector energético. La culminación propicia certidumbre en mercados financieros, y la inversión y creación de empleos en nuestro país. El gobierno electo buscará impulsar nueva política industrial activa de la mano del sector privado. Este acuerdo recoge los puntos laborales de la campaña del presidente electo con derechos, y libertad sindical es una oportunidad como apuesta del capital humano como eje de desarrollo del país. El TICAN 2.0 mejora telecomunicaciones por Gabriel Santo Milo en comparación con el texto anterior del TICAN. El nuevo acuerdo contiene disposiciones que mejoran y fortalecen los servicios públicos de telecomunicaciones. Atraerá un mayor número de operadores al mercado mexicano, y se brindará certidumbre jurídica y consumidor. Crea las condiciones para el acceso, y el uso de las redes públicas de telecomunicaciones, dando certidumbre a los proveedores de servicios e inversionistas en este sector. Pruebe la competitividad de las telecomunicaciones en América del Norte, a través de regulaciones en materia de competencia efectiva, que generen beneficios a los usuarios en cuanto a la calidad, y los precios de los servicios de telecomunicaciones. El documento entregado al Senado de la República, reafirma los beneficios que se derivan de la Reforma Constitucional, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las medidas contenidas en el capítulo buscan que los proveedores de telecomunicaciones ofrezcan servicios de alta calidad, y competitivos en beneficio de los consumidores. El principio de no discriminación incorporado en el capítulo permite que los proveedores de telecomunicaciones operen en condiciones justas en el mercado. Se establecieron reglas que evitan las prácticas monopólicas e impulsan el desarrollo de una sana competencia. Prevé el establecimiento de un comité para discutir temas de interés común, y que permita no atender cualquier problemática potencial para evitar distorsiones en el mercado. Existe un mecanismo de solución de controversias, el cual busca encontrar soluciones a posibles conflictos ante tribunales especializados, sin fecha ni lugar, dice Videgaray no se ha definido fecha ni lugar, habremos de informarlo de manera oportuna. Será Peña Nieto quien firme el tratado, y durante el gobierno de AMLO se ratificará, confirmó el canciller Luis Videgaray en entrevista radiofónica. Antes, el secretario de Economía adelantó que buscan la firma para el 29 de noviembre desde Buenos Aires, Argentina. Después de Trudeau y Trump, tuitea EPN Enrique Peña Nieto dijo el lunes que el pacto comercial ha alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá es un acuerdo ganar ganar ganar. La modernización del acuerdo comercial entre México, Canadá y EO concluye 13 meses de negociaciones, y logra lo que nos propusimos al inicio, un acuerdo ganar ganar ganar, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. Videgaray quiere culminar con disputas del canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo el lunes que espera que una disputa sobre acero, y aluminio con el gobierno de Donald Trump pueda quedar resuelta antes de la firma de un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Creo que sería muy positivo, dijo Videgaray en entrevista televisiva. Se aplaudió de nuevo tratado el Consejo Coordinador Empresarial, felicitó al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario Ildefonso Guajardo, al canciller Luis Videgaray y a todo el equipo negociador por el nuevo acuerdo con Canadá y Estados Unidos. La cercana comunicación entre el equipo negociador mexicano y el sector productivo, a través del cuarto de Junto y el Xeni, fue un factor clave de éxito. El cuarto de Junto funcionó durante todo el proceso como órgano de consulta para el gobierno federal, expresando posiciones, así como cabildeo y análisis de más de 300 especialistas de todas las áreas del sector privado, destacó. Buenos Aires, sete de la firma argentina podría ser testigo de la firma del nuevo acuerdo comercial, según adelantó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. La firma es en noviembre, Trump cumplió su promesa de renegociación bien o un acuerdo fuerte en materia laboral, fuerte en la industria automotriz. La moneda cotizaba en la industria automotriz, con una ganancia de 0.77%, o 14.35 centavos, frente a los 18.72 del precio de referencia de reute del viernes. En operaciones internacionales durante la madrugada, la divisa local se apreció hasta las 18.4975 unidades. Se firmará el 29 de noviembre, según C.A.D. Jesús C.A.D., el negociador comercial designado por el presidente electo de México, calificó como excelente el nuevo acuerdo comercial. Explicó que es bueno para los tres países, y afirmó que se firmará el 29 de noviembre pues por razones técnicas no puede realizarse la firma el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto. También explicó que Andrés Manuel López Obrador, por cortesía, apoya que sea firmado por Peña Nieto pues sabe que su equipo negoció lo principal. Entrevista radiofónica abundó que aunque el tratado lleva un nuevo nombre en inglés, en México aún no se decide la traducción para nombrarlo. Trump felicita a México y Canadá. Donald Trump tuiteó esta mañana como se esperaba. Celebró que Canadá se sumara al acuerdo que ya había terminado con México y felicitó a ambas naciones. Ayer por la noche, nuestra fecha límite, llegamos a un maravilloso nuevo acuerdo comercial con Canadá, que se añadirá en el acuerdo ya alcanzado con México. El nuevo nombre será el acuerdo de Estados Unidos México y Canadá, es una gran oferta para los tres países, resuelve las muchas deficiencias y errores en el TICAN, abren enormemente los mercados a nuestros agricultores y fabricantes, reducen las barreras comerciales a Estados Unidos, y reunirán a las tres grandes naciones en competencia con el resto del mundo. Es una transacción histórica. El gobierno federal hizo entrega al Senado de la República de los documentos finales del Acuerdo TICAN al que llegaron los países de México, Estados Unidos y Canadá. Fue el subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker, que se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, para notificar el anuncio y la entrega del paquete de documentos, que a partir de ya estará en diferentes plataformas digitales. El presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, expresó vía Twitter su satisfacción por el acuerdo al que llegaron los tres países. Asimismo recordó que Norteamérica seguirá siendo la mayor zona de integración económica del mundo de igual manera. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard junto con Graciela Márquez, futura titular de Economía y el observador para la renegociación del TICAN, Jesús Seade, extendieron una invitación a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana lunes un grado de octubre a las 9 horas en la Casa de Transición, ubicada en Chihuahua 216, esquina Monterrey, Delegación Cuauhtémoc para tratar a detalle el tema. Consulta aquí el nuevo acuerdo comercial a Casa Blanca ha puesto en línea todos los documentos que conforman el nuevo tratado. Da clic aquí para conocer los puntos clave del nuevo acuerdo. El acuerdo llamado UNCA, que sustituye al TICAN, tratado vigente desde 1994, es fruto de las negociaciones que comenzaron en 2017 a exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que tachó el antiguo acuerdo de desastre para su país. El Congreso de EO tendrá del 1 de octubre al 30 de noviembre para analizar el texto y llegar a una eventual aprobación. Por primera vez en los países que suscriben este acuerdo van los congresos, en este caso el Senado y de México, y de Estados Unidos a trabajar simultáneamente hay oportunidad de asignar en 90 días el nuevo texto del acuerdo, fecha en que concluye el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Canadá cedió en el sistema de cuotas lácteas, que abrirá el mercado a los productores estadounidenses a cambio de que le permitiera a Ottawa mantener intacto el sistema de arbitraje Washington, y Ottawa también se pusieron de acuerdo para que este tratado comercial, que también vincula a México, incluya un capítulo ambiental. También es una buena noche para México. México celebra la Unión de Canadá en este acuerdo. Tanto Luis Videgaray, actual canciller, como Jesús Seade, representante del nuevo gobierno mexicano en la renegociación aplaudieron la trilateralidad y los beneficios que ésta conlleva. Un gran día para Canadá, considera Trudea y Aston Trudeau, primer ministro de Canadá. Adelanta que este lunes habrá más información por venir sobre este nuevo acuerdo. El nuevo equipo de transición programa Mensaje Marcelo Ebrard, próximo canciller de México, informó en su cuenta de Twitter que este lunes a las 9 horas dará su posicionamiento. Se llamará USCA, acrónimo de los tres países por Reuters Estados Unidos, y Canadá confirmaron el domingo que alcanzaron un acuerdo sobre un pacto comercial nuevo modernizado, que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, de 1994. En una declaración conjunta, los dos países dijeron que el nuevo acuerdo se llamaría Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés. Funcionarios estadounidenses esperan que la firma del nuevo acuerdo se lleve a cabo a fines de noviembre, luego de lo cual será presentado al Congreso para su aprobación, dijo un responsable estadounidense de alto rango a periodistas en una conferencia telefónica. Senado mexicano recibe acuerdo El Senado hará su trabajo con sensatez, y que México tenga la posibilidad de tener un crecimiento extraordinario, y que se convierta en una potencia comercial en el mundo, dijo Ricardo Monreal al recibir el acuerdo trilateral en el Senado. Estamos trabajando en el nombre pero lo importante es que vamos a tener a los tres países, agregó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior luego del nombre UNCA que ha sido mencionado entre fuentes cercanas a la renegociación. Cada acuerdo unirse al acuerdo comercial que Estados Unidos y México anunciaron el mes pasado, de acuerdo a fuentes anónimas citadas por el diario The Washington Post. La medida preserva el convenio trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que favorece a los grupos empresariales y los republicanos del Congreso, asegura el diario.